El fascinante mundo de la ciencia puede ser educativo y divertido al mismo tiempo. Ese es el objetivo de Curious, un nuevo espacio en el Museo Nacional de Historia Natural, diseñado especialmente para los jovencitos de la casa. Con el nombre de Curious, de Curioso, el Museo Nacional de Historia Natural inauguró un centro de aprendizaje interactivo que busca conectar la ciencia con las experiencias diarias de los adolescentes. Lo que tenemos acá es una nueva oportunidad para más que todo adolescentes de 10 a 18 años para poder involucrarlos en lo que es la comunidad científica. El espacio consta de 10.000 pies cuadrados, 6.000 objetos auténticos del museo y 7 salas de actividades. Incluyendo un teatro. Lo más interesante es que es interactivo. Todo esto es un lugar interactivo. Todo se puede tocar y se pueden hacer diferentes actividades que han sido puestas para diferentes gustos. Uno puede aprender mucho, puede tocar, puede leer y todo eso. Y la gente no solo va a ver los espécimes, pero hay muchas actividades en las que ellos mismos pueden utilizar los microscopios y hay actividades en las que son mucho más entretenidas. Curious está disponible los 7 días de la semana en el Museo Nacional de Historia Natural de la Explanada Nacional. Desde las 2 de la tarde de lunes a viernes y de 10 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, los fines de semana. Lo mejor es que la entrada es totalmente gratis. Es un lugar abierto para que todo el mundo aproveche y tú logres ver el tipo de ciencia y el tipo de investigaciones que se hacen en el museo. Bueno, sin duda un privilegio que tenemos aquí en la ciudad capital tener todos los museos de Misonian que son totalmente de entrada gratis y pueden ser de diversión para todas las familias, niños, grandes, adolescentes. Ahora corresponde a nosotros tratar de sacarle provecho al máximo, pero en algunos casos los obviamos teniendo las atracciones tan cerca. Hay gente que viaja desde largas distancias para venir a visitar esta maravillosa. Es correcto, pero bueno, es así la vida.